¿Cuál es el mayor logro en tu carrera? ¿La Copa América? La Copa América. Fue, viste, mucho te logra, ¿no? Mi sueño era jugar con la selección. Era mi mayor logro cuando me fui de Mar del Plata. Era, no sé, jugar un partido con la selección argentina. Debutar. Ese era mi logro. Después, obviamente, cuando vas creciendo, te vas poniendo diferentes metas.